Con un ramo de rosas entre las manos, llega el presidente López Obrador a la conferencia de prensa para dedicar esta última mañanera en honor al Día de las Madres. Este es el último 10 de mayo, Día de las Madres en México, que el presidente López Obrador celebra con el son de los mariachis, el presidente envía un mensaje a todas las madres de México en este día especial. Un día como hoy, pero del año 2019, el presidente López Obrador tenía meses en Palacio Nacional y fue el primer mandatario en celebrar el Día de las Madres en el Salón de Tesorería. Recordemos ese emotivo momento cuando el presidente López Obrador celebró el primer Día de las Madres en Palacio Nacional, donde invitó a muchas mujeres al evento. Transmitir una felicitación a todas las madres de México en su día. Con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor a las mamás, a las que viven y recordar eternamente, a las que ya no están con nosotros, a las que ya no están con nosotros, a las finadas, queridas madres en este día, a las madres de los pueblos, de las comunidades, las que viven en el medio rural, a las madres que viven en colonias, en barrios en barrios, en unidades habitacionales, en las ciudades, de todas las clases sociales, de todas las culturas, de todas las religiones, de todas las corrientes del pensamiento, a las madres de los pueblos, a las madres que viven en el medio rural, a las madres que son obreras, profesionales, empresarias, y de todas lasル beat testimos, que viven en el medio rural, a las madres que son obreras, de todas las mamás, felicidades, muchas, muchas felicidades. Música A todas las mamás felicidades, que no falte nadie. Las mamás que están en otros países, las que están viviendo en Estados Unidos, en otros países. Y a todas las mamás que viven en México, felicidades. Si alguna de las mamás de este ramillete de mamás que está aquí, que es una representación de todas las madres de México, si alguna quiere tomar la palabra, pues que lo haga. ¿Acá? Me da miedo. Ven. Pues quiero agradecer infinitamente a nuestro presidente de la República Mexicana por este gesto. Yo en lo personal nunca me había sentido tan cercana a un presidente, ni había entrado a este recinto porque lo sentía siempre ajeno. Y creo que ahora lo sentimos como parte nuestro, como que el país ya es nuestro. Y creo que no era antes. Le debemos mucho a Andrés Manuel López Obrador. Y creo que todas las mamás que estamos aquí nos sentimos muy agradecidas porque las mujeres de este país siempre le hemos trabajado el triple. Que los hombres, que siempre llegan del trabajo cansados y les tenemos que dar de comer. En cambio a nosotros no nos daban de comer, tenemos que darles de comer al marido. No, aparte de que ya trabajamos y aparte de que ya limpiamos la casa y aparte de todo. Entonces, agradezco muchísimo, señor presidente, este gesto maravilloso. Muchísimas gracias, señor presidente, por permitirnos estar aquí el día de hoy. Agradecemos mucho que nos permitan visibilizarnos como comunidades y como pueblos indígenas que somos de este país, las raíces de este país. Que hay muchísimas necesidades en todas nuestras comunidades de diferente tipo. Que no nos dejen solos, que estamos nosotros también aquí representados para trabajar con usted y que vamos a hacer todo lo posible por salir adelante. Y esperamos que toda la sociedad, al igual que el presidente, nos veamos como iguales porque somos solamente un país. Un país que queremos que mejore. Y por eso estamos aquí el día de hoy y agradecemos mucho la invitación y un mensaje a todas nuestras mujeres, madres indígenas, que vamos a hacer el mejor trabajo que podamos para que no vuelvan a perder por sus hijos, como ya lo decían, por problemas de violencia, pero tampoco por problemas de salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias por también por ese trabajo, ser madre, educar, guiar a los hijos. También agradezco infinitamente a nuestro presidente. Gracias a Dios que nos tengan aquí presente y que nos haya considerado dentro del pueblo indígena, a las madres indígenas, a las maestras jubiladas y a todos los empleados, madres jubiladas y también a todos los profesionistas que son madres y que tenemos que dejar en cierto momento nuestros hijos para ir a ejercer nuestra profesión y ser responsable, no caer en la corrupción. Gracias a Dios, creo que por eso podemos estar acá, enfrente a nuestro pueblo México, porque no hemos caído en esas tentaciones, lo que nos decía nuestro presidente. Gracias, gracias a Dios y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, señor presidente, y a todas las manos. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Mira, mamá, tú que estás aquí, tú que estás en el cielo, míranos aquí, todas esas mujeres. Es la primera vez que en tantos años un presidente nos llama en una situación, en un lugar cálido, con voz sencilla y con algo que es tan importante, con amor, con cercanía. Mira, mamá, yo creo que has de estar muy contenta, has de estar sintiendo que México ha cambiado mucho, que México va por un camino que nunca tú recorriste con los presidentes anteriores, con el gobierno anterior. Mira, mamá, creo que somos muy felices aquí, hoy en este día, entre mariachis y entre tantos corazones que nos acompañan. Muchas gracias a todas las que me acompañan aquí. Ser madre es un regalo, lo considero una bendición, es una fortuna. Y a esos pequeñitos que se vuelven luego grandes y después seremos abuelos, cuidarlos siempre y protegerlos mucho. Feliz Día de las Madres a todas, a todas aquellas, incluso que lo van a tener ya pronto en este día, hoy o mañana. Felicidades anticipadas y felicidades a nuestra patria, porque es nuestra madre. Gracias. Hoy han pasado cinco años y así culmina el presidente López Obrador, dedicando esta conferencia a las mamás de todo México. Felicidades a todas las mamás de nuestro país y de otros países, a todas las madres, a las mamás que se nos adelantaron. Pero como vamos a decirlo en una canción, hay amor eterno para todas ellas, nuestro cariño, nuestro recuerdo. Y para las mamás que están con nosotros, mamás, abuelitas, a todas, muchas, muchas, muchas felicidades. Esta mañanera comienza con las mañanitas y vamos a llevar a cabo este homenaje a las madres. Gracias. Nada de política, nada de preguntas y respuestas, es para las mamás. El lunes ya vamos a ponernos al corriente, nos ponemos al día, pero ahora es para las mamás. Mucho amor, 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 amor. Y adelante el mariachi. Así es, que viva la música mexicana. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Qué hermoso cariño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acábatela! ¡Acábatela! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es para ti, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ada! 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 ¡Suena la arpita que te está tocando el maestro! ¡Ada! 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 Gracias. Gracias. Sí, vamos a ver. ¿A dónde? Al sureste. Sí. No, este es para todas las mamás. Y ya le entregamos una. A Beatriz. Y a todas las mamás. No se va a poder, pero... Sí. A todas, a todos. Y a ustedes, las mamás, periodistas, que están aquí. Todo el tiempo. Seguramente hoy les van a celebrar mucho. Como a todas las mamás. Y nos da mucho gusto que estén aquí. Todas. Felicidades. Me. De la febrada. A lot. Speedo. ставan en la comunicación. Yсят demasiado. Siempre sepas. Segunda subtítуса. Fasal.